bienvenidos amigos una vez más a tu canal plato sabroso donde se cocina rico y se come sabroso te saluda luis y darío bueno luis estoy yendo aquí en nuestra mesa unos plátanos que nos vas a hacer vamos a hacer unas empanadas salvadoreñas salvadoreñas y por qué salvadoreñas ellos la inventaron darío ellos son los los genios entonces nos remontamos hasta el querido país el salvador así es y para eso tenemos los siguientes ingredientes cuáles son tenemos plátanos maduros yo sé de que en muchos países pues no sé cómo le llamarán a esta clase de plátano pero es un plátano maduro normal creo yo son plátano maduro es el que se ocupa para tostones creo yo no estás seguro tú que plato no es no porque yo preguntémoslo salvadoreños está salta resta está robando los salvadoreños y pero es que el detalle de que hay unos países que nos preguntan no sé si viste un ator de que subimos nos preguntan si el plátano es macho si el plátano qué tipo de plátano es entonces no sabría decir sólo sé que el plátano maduro este plato los machos bueno tenemos canela darío en raja en rajita tenemos mira azúcar extracto de vainilla darío leche entera en leche entera así tenemos este fécula de maíz verdad y eso es todo darío eso es todo eso es todo ya la azúcar no me la pero bueno bueno amigos con estos ingredientes darío nos vamos a la receta darío y si nos hacía falta poner aceite darío vamos a usar también aceite agreguen aceite a esta receta ok darío que se había olvidado verdad si me lo dijiste darío no te iban a dar duro nunca es tarde nunca es tarde aquí está aceite comenzamos con nuestra receta luis como comenzamos vamos a poner primero de ellos lo que son los plátanos vamos a salcuchar darío vamos a cortarlo así en rodajas con todo y cáscara para que queden sabrosos darío mira así no tan pequeños de este tamaño así y a una vez cortados darío los vamos a poner a cocinar que queden blanditos verdad tú eres experto con el cuchillo verdad les no tanto mira tengan cuidado porque miren aquí está llave que tenemos un recuerdito para poner esto aquí en el agua hirviendo darío cuidado no se vayan a quemar aquí pues ustedes saben de que las cocinas dejan muchos recuerdos deja quemadas deja heridas es parte de del oficio de cocinar darío entonces vamos a dejar que el plátano se cocine y vamos a preparar vamos al proceso de la preparación de la lechita tiene que cocinarse bien cocinado bueno vamos al proceso de la leche bueno vamos a comenzar mira yo por lo general hago lo siguiente me dirió a mí me gusta poner siempre un poquito de agua un poquito de agua y poner lo que es canela voy a poner tres rajitas la canela es al gusto si usted quiere que le sepa mucho a canela póngale sin miedo si no le gusta mucho la canela una rajita no le gusta para nada no le ponga pero bueno el agua es para que el sabor de la canela se despida mucho más pronto entonces vamos a dejar ahí y luego vamos a poner lo que es la leche bueno darío vamos a comenzar ahora ya con el proceso de la leche mira vamos a usar una taza de ella y en la taza de donde se ha ido del salvador es la de nacional de salvador todos nos hemos robado el salvador hoy vamos a ocupar una taza de esta de darío de leche una taza ahí mira darío enfoquemos allá esto lo que a mí me gusta del agua mira poner a ver lo que es la canela con el agua con la leche pues ya sabemos qué sucede verdad se rebalsa entonces este es un truquito entonces ahora sí vamos a poner lo que es la taza de leche mira daría ahí entonces en lo que va calentando darío vamos aquí mira a poner un poquito de leche y vamos a poner cinco cucharadas así de estas operas creo que son de fécula de maíz mira una cinco cucharada si mira así 2 4 5 daría con la leche un poquito de leche poquito de leche entonces ahora que vamos a tratar de hacer vamos a tratar de diluir la de hoy que se mezcle y aquí mismo podemos agregar lo que es darío la azúcar vamos a poner 5 de azúcar 5 de fécula de maíz y 5 de azúcar si 1 2 3 4 darío 5 una pregunta sabemos de que el plátano maduro despide también dulce no queda muy dulce no no queda muy dulce bueno porque de repente nuestros seguidores van a estas empanadas es un postre citó y todos sabemos que los postres son dulces pero no queda muy dulce pero tú sabes la cantidad de dulce que le ponen a las donas a los pasteles esto es dietético entonces vamos a ponerle ahora viene esto mira vamos a poner aquí lo fíjate ahí lo vamos poniendo y vamos mezclando antes de que la leche hierba a estar mezclando y mezclando hasta que agarre consistencia hasta que quede bien espeso ustedes van a ver cómo queda ya cambió de color la leche verdad entonces vamos aquí darío que vamos a hacer vamos a ponerle vainilla cuánto se le pone de vainilla vainilla eso al gusto yo le voy a poner una cucharadita adrián mira mira ahí una cucharadita de vainilla y continuamos ya comienza a tirar el uno rico verdad claro bueno mientras tú estás moviendo aquí acá los plátanos están que son una belleza verdad claro ahí están cocinándose ok Luis ahí se va se va poniendo ya espesita significa de que no se puede dejar de mover no se puede dejar de mover si se deja de mover que pasa los no se va a hacer este semana van a hacer grumos mira entonces no dejen de mover lo que es la leche esto va a ser rápido después de que ustedes pongan la fécula de maíz máximo dos minutitos darío para agarrar esta consistencia mira 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 tú ves se ve bien delicioso mira mira entonces que vamos a hacer ahora esto ya está darío ya está listo vamos a bajarle el fuego o lo apagas apagarlo lo retiramos del fuego y vamos a dejar que se enfríe una vez que se enfríe darío esto va a agarrar más consistencia ok tiene que quedar más durita todavía tiene que quedar más durita entonces pero ahorita está caliente para hacer nuestra empanada si tiene que estar durita y fría ok perfecto bueno darío mira ya el platanito está cuando ustedes vean esto así que la cascarita se ha reventado o se ha partido significa de que ya mira esa es esa es la clave esa es la clave mira este también está así el plátano se engordó y y el vestido ya no alcanza ya no alcanza entonces ahora vamos a apagarlo darío y a dejar que se enfríe y venimos con el procedimiento ya delante bueno darío aquí tenemos ya los platanitos prácticamente frío darío mira entonces vamos a quitarle la cáscara darío mira que quede como que es una pastita una masita darío mira si para eso la recomendación es que tiene que estar bien frío para que no se arriesgue a quemarse su mano si ustedes gustan puede quitarles esta venita con semillitas darío pero no pasa nada si la quiere dejar pues déjesela no pasa nada es algo que si se lo comen pues no lo va a atragantar ni tampoco es algo que ofenda la verdad mira este es el plátano ahora vamos a venir con el proceso ya hacer nuestras empanaditas vamos haciendo nuestras empanadas porque ya tengo hambre bueno darío vamos ahora a hacer las empanadas vamos a mirar darío vamos a poner en lo que hacemos a calentar aceite ahí ya eso vamos a poner un poquito mira darío de aceite aquí en un co-situación un poquito no mucho eso entonces todo esto va a ser para que no se nos pegue lo que es el plátano en el guante mira así entonces que hacemos agarramos lo que es la mezcla darío abrimos mira abrimos como que fuera tortillita darío mira y vamos a poner mira la leche uno dos tres en el centro vamos a ponerlo mira darío en el centro de leche entonces que vamos a hacer ahora vamos a botonar darío a cubrirlo mira 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 darío aquí tenemos ya una empanada de plátano mira ahí tenemos una vamos con otra el mismo procedimiento en la planta y bueno tenemos el aceite ya aliento darío lo único que tenemos que hacer es ponerlas adentro mucho cuidado y 앞에 la No se vayan a quemar. Sí, ahí hay un peligro. Claro, mira, mira. Tiene que estar bien caliente el aceite, Luis. Claro. Tiene que estar calientísimo, Luis. Si ustedes gustan, en este momento así la masa está muy pegajosa. Si ustedes gustan, después de que las tengan así como estas, las meten dentro de la nevera, que se pongan frías. Y va a ser mucho más fácil manipularlas al momento que ustedes las agarran y las ponen, Darío. Ok, esa es una opción. Sí, pienso que es la mejor forma. Así como hasta ahorita está muy viscosa, muy eso, y se pega en las manos. Es más fácil manipularlo. Entonces, mira, Darío, aquí le damos vuelta. Ah, qué rico. Ahora sí. Bueno, Luis, entonces estamos terminando. Qué color más bonito, ¿verdad? Claro, mira, Darío. Qué precioso. Entonces, ya aquí ya tenemos nuestras cinco empanadas, Darío. Ya prácticamente. No tiran a criticar esta, Luis, con unas quedaron más cocinaditas que otras. No, no, capaz. ¿Verdad que no? No, ahí está. Entonces, aquí tenemos, Darío, y viene el último paso. Venimos enseguida. Bueno, Darío, ahora llegamos al proceso final. ¿Cómo se sirven? Fácil. Usted agarra la empanadita, Darío. Y mire, usted le va a dar el último toque, el último decoración. Revolcándola. En azúcar. En azúcar, Darío. Bueno, Darío, vamos a probar una, a ver cómo quedó. Pon una ahí en el plato. Vamos a probar una, Darío. A ver, cómo quedó. Aparte dos pedacitos, uno para ti y uno para mí. Va de ese de ahí, de una mitad. Bueno, Luis, aquí estamos con dos tenedores. Vamos a probar nuestro, nuestro invento, ¿verdad, Darío? No, nosotros no lo inventamos. Así es que, vamos a ver. ¿Qué te parece, Darío? Muy deliciosa. Está deliciosa. Muy deliciosa. Pónganla en práctica. Salud, familia. No se van a arrepentir. Entonces, Darío, salud. Se puede hacer. Ahí está. Ok. Vamos a ver a la próxima. Gracias. Plato, Darío. Con cuidado de todo, todo balanceado. Espero que la pongan en práctica. Coméntenos si la logran hacer y nos dicen y nos comentan qué les parece. Muchas gracias por toda la cantidad de comentarios que nos están dejando, Darío. Estamos haciendo una hazaña prácticamente de contestar cada uno de sus mensajes, pero lo hacemos con todo el corazón, Darío. Bueno, Luis, me habéis dejado impresionado. Familia, de plato sabroso, una vez más, el Luis sale con una de las suyas. Ok, Darío. Ok, entonces, pues, por su atención, gracias. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Gracias. 41 Gracias por ver el video.